¡Aplausos! 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 Muchas gracias por venir, a mis amigos, mucha gente que ha participado de la película, incluso familia mía y por aquí. Lo que hace que está, que abona, abona el dolor y la te ha resucitado. Es aún intenso y emocionante para mí. Veis que el efecto falla. Es la realidad que está en realidad. Pero, y eso es una cosa que quiero avanzar para que sea más emocionante el vicio de la película, para que no os vayáis a mitad de prevención y aguantéis hasta el final. Fijaos, por la Reca Lidl, enhorabuena. Es una límite. Ella es la creadora de todo esto. De todo este casting fantástico que hay aquí, de todos estos cuatro seres humanos increíbles, a uno le vais a abrir el culo. Gracias. Y no soy yo. A mí no soy yo. Sí, o no soy yo. A mí no soy yo. A mí no soy yo. ¿Cómo cortamos esto?